Yo tengo este otro libro. Ese libro se ve muy aburrido. Lo escribiste tú sobre el Fobaproa. Ah, entonces te lo recomiendo mucho. Aquí dijiste que Alfonso Romo era un corrupto. ¿Y ahora lo vas a dejar como jefe de tu gabinete? Voy a responder clara y directamente esa pregunta. Yo voy a vender el avión presidencial a Donald Trump. Andrés Manuel, no te salgas por la tangente. Además, no puedes vender cosas que todavía no son tuyas. Mira nomás, estos políticos creen que todo es suyo y andan disponiendo de los bienes que en realidad pertenecen al pueblo. Pero ha llegado el momento de que todos, como si fuéramos una sola persona, ¡protestemos! ¿Y eso qué fue? Se le acabó el tiempo. O sea, como si fuera el debate. O sea, ¡pam! ¡Tiempo! ¡Pam! ¡Ese charra como de... No.